¿Qué es la agroactiva? Sí, no, el agroactiva tan cerca de Conecar, acá en el sur de Santa Fe, es más que importante, obviamente, para estar presente, para poder mostrar nuestros productos, pero en especial para relacionarse con nuestros proveedores, clientes, amigos, referentes del sector, donde vamos intercambiando prácticamente la visión sobre lo que se viene en la Argentina, lo que ya está pasando con esta gran producción de maíz, la conversión de cereales en carne, lograr agregar valor, y bueno, basado en la apertura de mercados internacionales, que cada vez son más, vamos a productos de mayor valor, hay pequeñas exportaciones emblemáticas de carnes premium, de productos con mucho valor agregado, o sea, Argentina, desde su conocimiento, ciencia y tecnología, ha aplicado al entusiasmo de los productores que han pasado crisis, sequías y hoy con un año bueno y con una expectativa hacia adelante, creo que es el lugar indicado para estar. Yo creo que nos encontramos con una administración que tuvo errores, pero tuvo muchos aciertos, los aciertos son sobre bases sólidas, sobre energías renovables, sobre la apertura de los mercados internacionales, sobre tratar de transparentar la administración pública, que es el trabajo que ha hecho el gobierno hasta ahora, y tuvo muchos errores en la parte económica. Los de la parte económica son transitorios, se van a corregir, y los otros son bases que quedan para un futuro. Te podría asegurar hoy también que este año es el peor de los próximos cuatro nuevamente, va a consolidar un sistema de gobierno republicano en la Argentina, que nos va a permitir a las empresas trabajar con previsibilidad, poder proyectar hacia el futuro, y en ese sentido, bueno, con ECAR siempre, tanto de la fábrica de alimentos balanceados como del feedlot, vamos en esa línea, y de hecho estamos creando un centro de investigación y desarrollo para el año que viene, va a estar consolidado, donde justamente le aplicamos la ciencia, la tecnología, la innovación a la ganadería, emulando a la agricultura que nos da este escenario, o sea, una agricultura que ha hecho una transformación extraordinaria, que se va a ver en Aprecid este año, de haber revolucionado la agricultura, en 30 años, una agricultura milenaria. La ganadería tiene que innovar y revolucionar la ganadería, y eso va a ocurrir en los próximos años. En realidad lo que hay una innovación, que creo que profesionales, también ya de la vieja época, también están entendiendo ese cambio tecnológico, esa transformación que hay en la productividad, la inteligencia artificial, el internet de las cosas, llegó al campo, llegó a la agricultura en primer lugar, y va a llegar a la ganadería sin duda, y estamos ante eventos que nos van a sorprender, y creo que va a haber una época que va a cambiar, entre 5 y 10 años, lo que antes cambiaba en 40, 50, y eso lo vamos a vivir, y lo va a vivir precisamente el productor ganadero, que es el que más se quedó atrasado, que va a ser un efecto rebote, porque la agricultura sí se ayornó con las nuevas tecnologías, y la ganadería está en ese proceso, de hecho convertimos nuestro filo en un centro de investigación y desarrollo, y hoy las vacas se pesan solas, y en el celular ve cuánto pesa una vaca, la podés medir, la podés identificar, y eso está pasando hoy, en tiempo real, y no lo imaginaba, ni siquiera 5 años atrás no se imaginaba eso. Toda esa tecnología va a ser un impulso extraordinario en un sector que tiene todo para crecer, todo para despegar, es un resorte apretado que va a despegar en los próximos 5 años.